Música 9-9, gang gang Cazuma p 6-6 Pa-pa Hey, hey Ne, 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 ma cado ni sprete Daite gun líns, tra menete Nueva maga dril a chanete, bye 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 cool es mi chate Choco las buenas a paseras te, ramos mirno gore en laники Chica bec y Zima mi duete, bye 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 cool es mi chate como te acabaste, blok darme, walk down one punch or down, shoot a no how 99 on top now that se a la mancha, vede en su rebote, no how Es el mafo for too, kato liverpool y hi brotev y su dél cita cool Hatta gitka, hu si ubic proquí, mazachi nohu, trebiam go cool Sky High, brad, sabes que lo puedo, 9-9 gang gang, un gore Ski Flex en el sas que otvore, por eso se a su boi, pero se a otro no molia Si no tengo nada, lo coro, yo vida de la piscita, se borra Cuando se estrellas, pero pude que se lo сложas, no lo deseas, pero no es que no es que se huode Rámne, es mirna, en la trampa, Kesh, las cartas, pares, te shoot, chupas 5 4 5 5 4 4 8 yen 5 7 7 7 7 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!